FURIA PAMPERA Miembros de la FURIA PAMPERA de Luis Ángel Firpo llegaron cantando y fueron recibidos por el equipo de trabajo del Partido Demócrata Cristiano liderado por el profesor Julio Funes en Usulután quienes la noche del jueves les hicieron entrega de una trompeta que les servirá a los hinchas para poner el ritmo a la hora de animar a su equipo favorito. Este grupo de jóvenes que son parte de la FURIA PAMPERA son importantísimos porque le dan dinamismo, le dan motivación al equipo y a los jugadores y es bueno pues que se le apoye. Anteriormente hubo un grupo también de la FURIA PAMPERA que nos solicitó un bombo, se lo dimos hoy este grupo nos ha solicitado una trompeta, le buscamos una de las mejores trompetas ustedes ya vieron que hasta la aprobaron los muchachos y están muy contentos y para nosotros como equipo en la democracia cristiana es un placer ayudarle a la gente porque sabemos que de esta forma la juventud y la niñez estaba enfocada en algo positivo. La FURIA PAMPERA La FURIA PAMPERA agradeció la buena voluntad del profesor Julio Funes de cumplir la petición que le habían realizado días atrás, ahora podrán apoyar al FIRPO en los partidos con las melodías interpretadas con el instrumento de viento. Miembros de la FURIA que tomaron a bien ellos mismos tener sus instrumentos pero la mayoría son músicos pero tienen sus trabajos, lo tomaban como un hoggy, no teníamos algo concreto. Cuando ellos podían si llegaban a la grada pero cuando no podían normalmente nosotros siempre hemos contado solo con instrumentos como percusión. Ahora con este instrumento le vamos a poner más ambiente a lo que es el... Claro que sí, gracias al profesor Julio Funes vamos a tener un ambiente más diferente, un ambiente hoy con viento. El PDC está comprometido con la juventud usuluteca y la pasión por el deporte logra que grandes cantidades de jóvenes se unan para apoyar desde las gradas a uno de los equipos más importantes de El Salvador. Se ha tratado de ayudar, de dar una pequeña aportación a un sector muy querido en Usulután. Todos sabemos de que Luis Ángel FIRPO es de todo Usulután y la verdad es que las personas que andan ahí apoyándolo nos han requerido un instrumento con el esfuerzo de toda la comitiva, del profe Julio y mi persona. Hemos hecho todo lo humanamente posible para poder solventar esa situación. Bueno, son muchas las problemáticas que tienen como furia, verdad, pero de una u otra manera estamos intentando llenar esos espacios pequeñitos del gran problema que ellos tienen y para poder apoyar al equipo de Luis Ángel FIRPO, el equipo de Usulután. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.